¿Eres un apasionado de la historia? Entonces este video es para ti. Acompáñanos en Adivina la Era Histórica y demuestra cuánto sabes sobre las diferentes épocas. Comencemos esta aventura. ¿En qué era se construyeron las pirámides de Giza? Era moderna. Era antigua. Era medieval. Las pirámides de Giza se construyeron durante el Imperio Antiguo de Egipto, hace más de 4.500 años. ¿En qué era floreció la civilización maya? Era antigua. Era moderna. Era medieval. La civilización maya alcanzó su apogeo durante el Período Clásico, entre los años 250 y 900 d.C., en la Era Antigua. ¿En qué era se vivió la Revolución Francesa? Era moderna. Era antigua. Era contemporánea. La Revolución francesa tuvo lugar en 1789, marcando el final de la Era Moderna y el comienzo de la Era Contemporánea. ¿En qué era se produjo la invención de la imprenta por Gutenberg? ¿En qué era se produjo la imprenta de tipos móviles alrededor de 1440, durante el Renacimiento, en la Era Moderna? ¿En qué era se produjo la Primera Guerra Mundial? ¿En la Era Antigua? ¿En la Medieval? ¿O en la Era Contemporánea? La Primera Guerra Mundial tuvo lugar entre 1914 y 1918, en la Era Contemporánea. ¿En qué era se construyeron los Jardines Colgantes de Babilonia? ¿Era Medieval? ¿Era Antigua? ¿Era Moderna? Los Jardines Colgantes de Babilonia son una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, supuestamente construidos en el siglo VI a.C. ¿En qué era gobernó el emperador Julio César? Era Contemporánea. Era Medieval. Era Antigua. Julio César fue un líder militar y político romano, que gobernó durante el siglo I a.C., en la Era Antigua. ¿En qué era se fundó la ciudad de Roma? ¿Fue en la Era Moderna? ¿En la Era Antigua? ¿O en la Era Medieval? Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C., durante la Era Antigua. ¿En qué era ocurrió la Revolución Industrial? La Revolución Industrial comenzó a finales del siglo XVIII y continuó en el XIX, marcando una gran transformación en la Era Moderna. ¿En qué era se vivió la Revolución Industrial? ¿En qué era se vivió el Renacimiento? Era moderna. Era antigua. Era medieval. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se produjo entre los siglos XIV y XVII, marcando el inicio de la Era Moderna. ¿En qué era se llevó a cabo la Guerra de los Cien Años? Era medieval. Era contemporánea. Era antigua. La Guerra de los Cien Años fue un conflicto entre Francia e Inglaterra, que tuvo lugar entre 1337 y 1453, en la Era Medieval. ¿En qué era se construyó la Gran Muralla China? Era antigua. Era contemporánea. Era moderna. La construcción de la Gran Muralla China comenzó en el siglo VII a.C. y continuó durante varios siglos, en la Era Antigua. ¿En qué era se desarrolló la filosofía de Confucio? Era antigua. Era medieval. Era contemporánea. Confucio fue un filósofo chino que vivió entre 551 y 479 a.C., desarrollando su filosofía en la Era Antigua. ¿En qué era se vivió la Era de los Descubrimientos? Era moderna. Era medieval. Era contemporánea. La Era de los Descubrimientos se desarrolló entre los siglos XV y XVII, marcando la expansión europea y el comienzo de la Era Moderna. ¿En qué era se construyó el Partenón en Atenas? El Partenón fue construido en el siglo V a.C., durante el apogeo de la Antigua Grecia, en la Era Antigua. ¿En qué era se vivió la caída del Imperio Romano de Occidente? Era antigua. Era medieval. Era moderna. La caída del Imperio Romano de Occidente ocurrió en el año 476 d.C., marcando el inicio de la Era Medieval. Esta es la pregunta extra. ¿En qué era se produjo la primera caminata espacial? Era medieval. Era contemporánea. Era moderna. Responde en los comentarios del video y te daré un like si la aciertas. ¿En qué era se vivió la Guerra Civil Americana? Era antigua. Era medieval. Era contemporánea. La Guerra Civil Americana tuvo lugar entre 1861 y 1865, durante la Era Contemporánea. La Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889 en París, durante la Era Contemporánea. ¿En qué era se desarrolló la filosofía de Platón? Antes de Cristo, desarrollando su filosofía en la Era Antiguo, desarrollando su filosofía en la Era Antigua. Era contemporánea. Era contemporánea. Las primeras ciudades mesopotámicas, como Ur y Uruk, se desarrollaron en la Era Antigua, alrededor del 4000 a.C. Era Antiguo Era Antiguo, dentro del 2000 a.C. ¿En qué era se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Era antigua Era moderna Era medieval La Declaración de Independencia de Estados Unidos fue firmada en 1776, durante la Era Moderna. ¿En qué era se construyó el Coliseo en Roma? ¿En la Era Antigua? ¿En la Era Contemporánea? ¿O en la Era Medieval? El Coliseo fue construido en el siglo I d.C., durante el Imperio Romano, en la Era Antigua. ¿En qué era se desarrolló el Imperio Inca? Era Contemporánea Era Medieval Era Antigua El Imperio Inca floreció en el siglo XV y principios del XVI, justo antes de la Conquista Española, en la Era Medieval. ¿En qué era se desarrolló el Imperio Bizantino? Era Antigua Era Medieval Era Contemporánea El Imperio Bizantino se desarrolló principalmente en la Era Medieval, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en 476 d.C., hasta la caída de Constantinopla, en 1453. ¿En qué era se construyó Stonehenge? Era Antigua Era Medieval Era Contemporánea Stonehenge Stonehenge es un monumento prehistórico que se construyó en varias etapas, comenzando alrededor del 3000 a.C., en la Era Antigua. Hemos llegado al final del video. Gracias por participar en Adivina la Era Histórica. ¿Cuántas respuestas acertaste? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete para más videos y comparte este con tus amigos. Nos vemos.